Los internautas afirmaron que no es la primera vez que el miembro de BTS y Jung, Skook, crea una cuenta de Instagram. El 9 de diciembre, un internauta preguntó en una comunidad de línea, ¿no es la primera vez que Jung, Skook hace Instagram? El internauta compartió una captura de pantalla de un episodio anterior de B.A.N.G.T.A.N.T.V. que mostraba a Jung, Skook poniendo su teléfono cerca de sus labios y cantando como si fuera un micrófono. Tras una inspección más cercana, los internautas señalaron que el teléfono de Jung, Skook tenía instalada la aplicación de Instagram. Esto se produce después de la noticia de la aparición sorpresa de BTS en Instagram, así como de las divertidas historias de adaptación de los miembros con la plataforma desconocida. En respuesta, algunos internautas comentaron, ¿nunca dijo que era su primera vez? Probablemente hay más personas que no publican y solo ven otras publicaciones. Ahora la gente que los persigue es lamentable, dejen a BS en paz. Incluso si dijeron que es la primera vez que hacen Instagram, no hay tontos que realmente lo crean, ¿verdad? Es realmente diferente entre simplemente ver publicaciones y publicar realmente. Solo veo otras publicaciones en mi tercer año ahora, y desde que apareció la función de historia, la uso solo un poco. También tengo una cuenta de Instagram desde hace mucho tiempo, pero nunca publiqué fotos y solo seguí siete de ellas. Es un mundo nuevo para ellos, así que están tropezando. Porque la gente los molesta. Sin embargo, Instagram cambió mucho desde entonces. Lo le 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 le. ¿Pero nunca dijeron que no tenían Instagram antes de esto? Lo le 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 le. ¿Qué piensas acerca del tema? 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 ¿Qué piensas acerca del tema?